En Santander son pocos los deportistas convencionales que tenían aspiraciones de llegar al certamen olímpico. Un ejemplo de ello es el yudoka Leider Navarro, quien a raíz de la imprevista pandemia tuvo que declinar su participación en los eventos clasificatorios a los Juegos de Tokio. Todavía estoy joven, tengo 22 años y es mi primer ciclo olímpico. He hecho todas las competencias preparatorias a Juegos Olímpicos, bolivarianos, centroamericanos, sudamericanos, he sido medallista. La única que me blanqueé fue Juegos Panamericanos, es la más importante, pero pienso que para eso estamos, estamos preparándonos nuevamente, hay que seguir un nuevo ciclo y esperamos afrontarlo con la mejor experiencia posible de lo que hemos adquirido durante este tiempo. La no presencia en eventos nacionales e internacionales se ha convertido en una frustración para los deportistas, en especial para los yudokas, por ser este un deporte de contacto, por lo que será una de las últimas actividades que recibirán el aval del Ministerio del Deporte para regresar a las prácticas. Es frustrante tener que entrenar en casa, tener que entrenar con medidas de bioseguridad, pero bueno, lo hacemos por el bien de todos nosotros, por el bien de cada uno, por el bien personal de nuestro deporte. Pienso que es difícil, pero sin embargo hay que tratar de salir adelante por medio de esto, que nos enseñan muchas cosas positivas a cada uno de nosotros y como deportistas debemos mantenernos siempre activos y no perder nuestro ritmo diario. Además del yudokar Leida Navarro, estuvieron cerca de asistir a los Juegos Olímpicos la golfista María José Uribe, el navegante Simón Gómez y el luchador Alexis Cuero, quienes no lograron el puntaje suficiente en los eventos previos a las justas. Esta situación invita a reflexionar si el deporte santandereano debe reestructurar los procesos para volver a ser protagonista y llegar de nuevo a estar presente a la hora de integrar las elecciones nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!